¿Qué haces? Hola, me llamo Lorencio A bailar Vámonos Vámonos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡No! Ahora ya tengo 12 años ¡Gracias! ¡Estoy feliz! ¡Vamos al otro lugar! ¡Hola! ¡Me voy! ¡Juegolitos! ¡Pucho pu! ¡Pucho! ¡Pucho pu! ¡Aro de Navidad! ¡Pucho pu! ¡Pucho pu! ¡Aroya se puede! ¡Papá! ¡Z! ¡Papá! ¡Papá! ¡Aroya se voló! ¡Papá! 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 No quería hacer baile Pelota de fútbol Vamos pelota Vamos pelota Aquí estoy Dale like Adiós